¿Has oído hablar de las niñeras nocturnas? Todo el mundo tiene, que lo sepas. Al menos la gente que conocemos. Es como una canguro normal, pero que va de noche. Se queda contigo unas semanas o un mes y se encarga del bebé de noche para que mamá y papá duerman. No quiero que una desconocida forme un vínculo con mi recién nacido. Suena a película en la que la niñera intenta matar a la familia y la madre sobrevive y anda con bastón de por vida. Ya, pues nosotros tuvimos una. No me acuerdo de eso. Claro que no te acuerdas, porque solo venía de noche. Craig, dime que no me has contratado a una de esas personas. Estás a muchas cosas. Trágate el amor propio. Llámala. Está muy bien recomendada. Gracias. Gracias.